Pero el diputado Lorenzo Camacho, que es de Arauquita y ha estado muy atento a este proyecto, y a pesar que dijo que el otro año ya él no tenía credencial porque no le alcanzó los votos para salir, o sea, se quemó. Y eso es lo que yo digo. ¿Se acuerdan de hacer los controles políticos al último? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y el diputado dice, bueno, que no tendrá credencial, pero es un ciudadano normal y tiene toda la razón, y nosotros como ciudadanos también podemos exigir que esa obra se cumpla. Pero esperaremos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque ya, lo que yo le digo, a veces sin credencial es difícil pegar el grito. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa con este proyecto de vivienda que está suspendido, y esta es la intervención que hace el diputado Lorenzo Camacho sobre este proyecto de vivienda de su municipio, que él dijo, desde que inició, inició mal. Pero bueno, la pregunta del millón, si ellos sabían que ese proyecto estaba mal, ¿por qué no le dijeron al gobierno departamental? Ya lo último, ¿ya para qué? Después que se firmó el contrato, después que se hizo todo, se inició. Pero bueno, esas son las cosas de mi Arauca. Lorenzo Camacho, diputado del departamento de Arauca. La parte técnica, aquí se tiene que superar, lo importante del proceso, y espero pues que lo posible, ese concepto técnico, que tenemos un modelo realizado hace ya varios meses, pero lo que se está culminando, pues, que sea realmente el paso definitivo, para que estas 719 viviendas puedan ser construidas, y las que ya están construidas, entregadas. Porque, desafortunadamente, pues, un proyecto que nace con un error supremamente grande, ya hablamos, hablábamos en el encerro aquí en varias ocasiones. Pero, que uno sí no puede dejar pasar por algo, es el tema de planeación. Y nuestra aviación, como la oficina como tal, es la planeación del desarrollo de todos los proyectos. Y ese quizás ha sido uno de los problemas más grandes del departamento de Arauca. Y es que los proyectos arrancan y que en ningún momento de inicio, se intentan los errores. Y uno no entiende por qué, precisamente, cerramos de planeación. por qué esos errores no se pudieron haber observado o disponibilizado antes del desarrollo de los proyectos. Decirles a ustedes que, de igual manera, aceptamos que vamos a estar al tanto, voy a estar al tanto con el nuevo gobernador. Porque sí es algo, de verdad, que muy necesario para esta familia, es que hoy se encuentran beneficiarios. Y uno entiende, y ojalá la comunidad entendiera, es decir, los proyectos esténicos, cómo son demorados en la actividad pública. Todos viciéramos que esto fuera de forma irreal. Pero desafortunadamente tiene que cumplir con unas etapas. Y es así como ustedes en la repita nos decían, estamos en la revisión del documento. Y sé que el documento no ha realizado, pero también fue devuelto nuevamente a la repita. que presentaba algunos, algunas falencias. Y también sé que el 5 de diciembre fue adecuado nuevamente a la repita. Y también, pues, en espera de que esa revisión, como usted lo decía, que falta en la parte de la... en la parte de la... lo que tiene que ver con la electricidad, con la energía, con la modificación que se salió allí, que están malos los ingenieros de Leonardo, pues, ojalá sea pronto. Y ojalá, antes de culminar este año, realmente pueda uno pasar por el documento de la presencia y tener el contexto, por lo menos, que ese documento cuenta con la prioridad para darle marcha a lo que resta del documento. Entonces, de verdad que vamos a estar atentos a la arquitecta Múnica. Y sé que usted va a estar ahí quizás atentos, continuando con la vivienda, porque nos vamos a seguir viendo, porque de verdad que voy a estar muy pendiente de eso como está en el video de hoy en la universidad. Bueno, ahí está el diputado Lorenzo Camacho hablando sobre este proyecto de vivienda. Como dijo el alcalde de Tame Aníbal Mendoza, esto se acabó. Esto se acabó. Y la verdad que ya en 16 días que hacen falta no creo que alcance a terminar esta vivienda. 16 días que le queda al diputado Lorenzo Camacho como con credencial. La verdad, como dice él, hay que esperar el próximo año, va a estar muy atento al nuevo gobierno para ver si se culminan estas viviendas en el municipio de Arauquita.